¡Así es! Toda la historia del remake de Granny en 10 minutos. ¡Qué bonitos! Son los juegos de celular de hace unos cuantos años. Esa nostalgia de recordar esos juegos como el de la monja, el primer juego del heladero Rod, e incluso juegos de la computadora como el querido Pelón, y no, no me refiero a mí, me refiero a Baldi, o el juego de los SCP, o hasta el juego de los queridos Slendytubbies. Dentro de unos años, un médico, un ingeniero, un astronauta, verá sus juegos y dirá, ¡Ahí! ¡Ahí estuvo mi infancia! Aunque sí, muchos de estos juegos ya sabemos que son más malos que el hambre, pero oye, al menos son entretenidos. Y entre todos estos juegos, uno de los más populares fue el juego de Granny. El de la viejita loca que te persigue con un bate de béisbol para mandarte a mimir, y así después matarte de una de las formas más aterradoras posibles. Pues bien, hoy hablaremos del remake de este juego, el cual nos tiene una nueva historia que contar, así como una Granny más perturbadora que nunca. Si quieres recordar lo que sucede en los anteriores juegos de Granny, en las tarjetitas te dejo los videos que hice al respecto. Yo soy God of Coffee, mejor conocido como el abuelito, digo como el calvo, y comenzamos. Bien, recordemos que en el primer juego jugábamos con un chico, el cual está atrapado en la casa de su abuelita, la cual por algún motivo está poseída por el demonio, y lo único que quiere es darnos con el palo. Eso suena mal. Más bien, darnos con el palo de béisbol, para así al final matarnos de una forma horrible, como atropellarnos con el carro, comernos, o incluso usar una guillotina para, no sé, separar nuestra cabeza del cuerpo y ponerla en un inodoro para hacerla cantar esquibiritum dum yes yes. En este primer juego podíamos escapar de distintas formas, y con el paso del tiempo fueron agregando nuevas actualizaciones que, acompañadas con un chingo de mods, pero en serio, hay un huevo de mods de este juego. Desde mods de Bob Esponja hasta mods de, no sé, Sonic.exe. Pero con todos estos mods y actualizaciones, yo la verdad quedé completamente confundido con la versión final del juego. El punto es que al escapar, dejabas ahí a la granny en la puertita, como si nada hubiera pasado. Con el tiempo salieron el segundo y el tercer juego, que fueron agregando más personajes, como el abuelo, la slendrina, y un chingo de cosas más, que, como digo, para eso tienes mis videos en las tarjetitas. Como es, este juego ha tenido bastante historia. Y bien, todo lo que te acabo de contar, olvídalo por completo. Pues acá le chupan huevo a esa historia, e inician una historia completamente nueva. ¡Gracias, Bendy! Ah, no, espera, espera, esta vez Bendy no tiene la culpa, pobrecito Bendy. No, espera, sí tiene la culpa, Bendy, ahorita que lo pienso, porque este protagonista es el típico personaje que no le vemos la cara y todo lo vemos desde su punto de vista. ¡Gracias, Bendy! Dejando al pobrecito de Bendy a un lado, mira, mira nada más la casa de este juego. Mira nada más las texturas. Mira nada más los gráficos 4K. Mira nada más ese trazado de rayos con tecnología RTX. O sea, comparar a la versión del juego de celular con esto es como comparar Starfield con el Pokémon Basuras de Arceus. En fin, toda esta historia con gráficos mejorados inicia con nuestro protagonista sin nombre, como dije, que no le vemos el Ruprending. Para efectos prácticos de este video diremos que nuestro protagonista se llama Carlitos. Nuestro buen Carlitos está a mitad de la nada en el bosque mientras hay una tormenta de nieve. ¿Por qué el pendejo de Carlitos está en ese sitio? Ni idea. Lo que vemos es que trae una cámara, así que digamos que Carlitos es un influencer. Es uno de esos youtubers que hacen exploración urbana y fue a ese sitio porque a mitad del bosque hay una casa abandonada y en efecto encuentra la casa, pero en ese momento sale Granny y lo sacude, lo agarra. La verdad no me queda muy claro lo que hace, pero dos cosas a destacar. La primera es que vemos que a la Granny se le deformó completamente el rostro. O sea, si ya por si antes lo tenía bastante extraño, pues ahora más. Y segundo y más importante, ¿dónde quedó el bate de béisbol? Es que no me puedo tomar en serio esta nueva versión de Granny si esta no tiene su característico bate. O sea, es como si le quitaran la paja a Luffy, o como si le quitaran la palanca al del Half-Life, o como si le quitaran las bolas a Goku. Creo que todo lo que dije se volvió a sonar mal, pero ¿ya me entendieron? Así que no, una Granny sin bate de béisbol no es Granny. Pero bueno, dejando eso a un lado, nuestro buen Carlitos se despierta dentro de la casa de la abuelita, donde ahora está encerrado y tendrá cinco días para sobrevivir. Ya que él puede deambular todo lo que quiera por la casa, pero si la viejita lo atrapa, aparte del maldito jumpscare, el cual será diferente cada día, con efectos bastante extraños que algunos hacen que me tire al piso y empiece a soltar espuma por la boca, pues aparte del susto o la epilepsia, perderás un día. Y si te atrapa los cinco días, que por cierto, después del tercer o cuarto día, no recuerdo bien, apareces ahora encerrado en unas rejas, pero al final del quinto día veremos cómo la viejita decide usar nuevamente la guillotina para eliminar a nuestro buen Carlitos. ¡Adiós, Carlitos! Fuiste un buen meme para el canal. Pero dirás, ¿qué está pasando dentro de esta casa? ¿Por qué la viejita nos atrapó? ¿Por qué la desgraciada nos deja vivir durante cinco días antes de matarnos? ¿Y por qué estoy bien pinche calvo? Bueno, pues eso no lo aclaran al principio del juego, excepto lo de mi calvici, claro. Ya que encontramos una nota que nos deja la abuelita, nota en la que, usando las palabras para referirse a nosotros como su nieto, ya sabes, diciéndonos cariñito, hijo mío, cositas así, ¿no? Nos dice que no nos preocupemos por estar encerrados en esa casa, que lo único que ella quiere para nosotros es... usarnos de ingrediente para una sopa. ¡Ah, bueno, no me preocupo! Solo sé que una pinche vieja loca me va a cortar mi cuerpo en pedacitos para así comerme. Y sí, en esta ocasión Granny se ha vuelto caníbal. Posiblemente, y acá todo lo que voy a decir a continuación es teoría, por lo cual no lo tomen como parte de la historia, posiblemente la ancianita, tras todo lo sucedido en los anteriores juegos, notó cierta fascinación por la carne humana. Y, aprovechando que tiene una cabaña a mitad del bosque, y aprovechando que hay gente pendeja que le gusta meterse en lugares peligrosos por buscar unos simples likes, pues, con esto aprovecha cualquier descuidado a mitad del bosque para así comérselo. Esto me recuerda bastante al ese juego de Cooking Companion, del que ya hablamos en este canal. Y como sabemos, en ese juego, mientras los personajes más carne humana comían, más se iban transformando en un monstruo. Es por eso que a lo mejor Granny pasó de tener esa apariencia de viejita rara, a viejita salida de una historia de terror anal. Lógico, pero quién sabe, como digo. Ahora también podemos especular el por qué tarda hasta 5 días en comerse a nuestro protagonista. Y puede ser esto se deba a que, a lo largo de la casa, vemos que hay partes humanas, así que posiblemente Granny tiene comida humana de reserva, y a nosotros nos está dejando vivir hasta que se le acabe toda esa comida, para así usarnos como carne, pues carne fresca, ¿no? Nuevamente, también eso hace que me recuerde al ese juego donde la tipa esa tenía los peluchitos esos encerrados para irlos cortando en pedacitos para así usarlos de carne. También lo vas a tener en la descripción de este video. Pero bueno, puede que la viejita busque carne fresca, eso, o le gusta jugar con la comida. Independientemente de todo esto, ya sabemos que nuestro deber es escapar de la casa de la viejita, y esto es completamente fiel al juego. Es decir, vamos a jugar al juego de las llaves. Es decir, buscar la llave de 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 la llave... Aunque en este caso tenemos que buscar también martillos, monedas, e incluso una sandía, lo normal. Y debemos de salir por uno de los dos métodos de escape que te ofrece el juego. Ya sea por la entrada principal que está lleno de pinches cerraduras y códigos y mamada y media O ya sea con el carro el cual también necesitamos reparar Sea cual sea tu forma de escape en este juego, hay que buscar un chingo de cosas Y también sea cual sea nuestra forma de escapar del lugar, el final será siempre el mismo Es decir, cuando logramos escapar de la casa, vemos a Granny ahí parada, sin hacer absolutamente nada Es más, se queda completamente estático el personaje como si fuera un maldito maniquí o un personaje haciendo la pose T Y arriba de ella solo aparece un letrero diciendo, fin O sea, el final más insatisfactorio del mundo de los videojuegos Es más, ni siquiera tiene ese final del primer juego donde la Granny tenía su peluchito y la slendrina estaba detrás de ella O mínimo le hubieran agregado un texto diciendo algo así como Tras escapar de ese lugar, nuestro protagonista se internó en el bosque Sin saber que todo ese lugar era a un territorio de Granny Y nos veremos en el segundo juego No, nada de eso, ni eso pudieron hacer En pocas palabras, es el Granny de antes, pero en 4K y sin tanto contenido Para eso, mejor jugar los mods, ¿no? Pero bueno, espero el video de hoy te haya gustado Si no olvido de ser así, apóyame con el poderoso like Esto es bastante importante Suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los videos También si quieres ver mis gameplays de este juego O de otros juegos más, tienes mi canal Calvo Gameplays En la descripción y en las tarjetitas Para que no te pierdas ninguno de mis videos en este canal Finalmente, como es costumbre, quiero agradecer a todos los hermosos miembros del canal Ya sabes que si me quieres apoyar como miembro del canal Solo tienes que pulsar el botón de unirte Y aparecerás en esta parte del video Y con eso también me apoyarás muchísimo Sin más que decir, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación Y como siempre digo ¡VEN!